¿Cuál es la artritis psoriasica? La artritis psoriasica en mi vida apareció de la manera más insospechada porque fue un dedo que se inflamó, se puso como una salchicha. Entonces, claro, tú te preocupabas de que tenías una costrita en la cabeza y de pronto te dicen que no, que lo que tienes es una artritis psoriasica que es crónica para toda la vida y que va a ir empeorando poco a poco y dices, jo, pues esto es no sé qué decirte. ¿Cómo afecta? Pues porque los dedos se van deformando, duelen, se inflaman, los tienes calientes y palpitosos y además pierdes movilidad. O sea, yo prácticamente ya esta mano no la puedo cerrar. Entonces, hay muchísimas cosas de la vida cotidiana pues que ya no haces bien. Pues abrir botes, cerrar botes, ponerte los botones y bueno, que te cuesta mucho más arrancar. Porque yo, por ejemplo, cuando me levanto por las mañanas pues hasta que mi cuerpo empieza a ponerse en funcionamiento pues entre media hora, una hora, no me la quita nadie.